La función de relación la hemos dividido en cuatro temas. El sistema nervioso, el sistema endocrino, los órganos receptores y los órganos efectores. En este caso vemos a esta persona que recibe un estímulo. En este caso el estímulo es la aparición de un muñeco, de un chino karateka. Este estímulo llega a través de sus receptores, a través de sus órganos, de sus sentidos, llega hasta el sistema nervioso central, el espinal o el encéfalo. Allí procesa la información y elabora una respuesta. Esa respuesta puede ser muscular o glandular. En este caso muscular, la procesa de la información, la ha gustado y hasta la ha dado un beso al chino karateka. Esa ha sido la respuesta muscular. Le digo que además hay una respuesta glandular. Si el estímulo, en lugar de ser positivo, es una, por ejemplo, en este caso es una rana fea, que a ella no le gusta, lo mismo, recibe la información, procesa la respuesta, pero en este caso la respuesta es distinta. No le gusta, entonces lo que quiere hacer es apartar esa rana porque no le gusta. Sería la respuesta motora en este caso, sería una respuesta de atracción al medio, no le gusta esa rana, pues ella lo que quiere hacer es apartarla. Además de esta respuesta muscular, también habría una respuesta glandular. Una glandular que lo que haría sería, pues igual, se agrega la adrenalina, cualquier otra hormona, pues para apartarse de esta rana que le supone un peligro para ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!